La historia de este joven de 20 años es, por decir lo menos, cruel. Sin trabajo y con las ganas de un espacio laboral y seguir estudiando la preparatoria, se dejó convencer por una persona que le ofreció la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro y un extra. 300 pesos más cada semana, pero a cambio tenía que entregar correos electrónicos y tarjetas. Aceptó. Yo me vinculo a una empresa y pues yo no tenía el conocimiento adecuado. Me vinculo, nunca cobré el apoyo, me pedían las tarjetas. Este, yo, bueno, así que por querer ganar un poco más, pues dije que sí, di las tarjetas. Tres meses estuvo trabajando en Berriozábal, en la comercializadora global Argo Sur, cuyo dueño, Jonathan Pascasio, con el poder de la tarjeta en sus manos, nunca le pagó, alegando que pronto recibiría el pago de la beca. A las y los becarios del programa federal les dan una compensación mensual de 4,133 pesos. El joven trabajó bajo la promesa de 6,000 pesos. Al no obtener pago alguno, fue al banco con su identificación para al menos cobrarlo de un mes. Jonathan Pascasio al enterarse lo obligó a entregarle el dinero y vino su venganza. Le dio de baja del programa. Pero, cuando yo me salgo de ese centro de trabajo, él me da baja definitiva. Entonces, a la hora que él me da baja definitiva, pues, ahora sí que ya no puedo entrar en ningún centro de trabajo. El control del correo electrónico, de la tarjeta. Yo no tenía el conocimiento de que él me había vinculado a otra empresa, donde ahora sí que ya no sabía. Así como al joven, otros más pudieron haber caído en la trampa de Jonathan Pascasio. Una persona más y, pues, antes de que yo saliera, entró otra persona más. Entonces, lo mismo que a mí me dijo, fue lo mismo que le dijo a esa persona. Pero, como me salí, pues, ya no vi, ya no supe más. Sin embargo, actuó. Fue a las oficinas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a quejarse y a pedir solucionar su problema por haber sido dado de baja. Ahí lo orientaron para que fuera a denunciar a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el ejercicio de la denuncia no se genera puntualmente por parte de los jóvenes. Son ejercicios aislados, pero que cuando llegan a estas oficinas, sí tenemos la facultad de ver cuál es la situación y darles un acompañamiento, al menos en el marco del programa, que es el ejercicio entre tutor y aprendiz. La denuncia lleva su curso para afincarle responsabilidades a quien pudo haber cometido el delito de desvío de recursos. Ahora están en la etapa de citatorios. Le platicé ahora sí que yo nunca soy muy acercado a mis papás. Le platicé a mis papás. Ahora sí que los papás ayudan a mis hijos, me ayudaron. Ellos me contactaron aquí en Palacio Federal. Entonces yo actúo y vengo y pongo una demanda para que ahora sí que me den otra oportunidad porque yo no tenía el conocimiento. ¿Tienes demandado a esta empresa? Sí, está en proceso. Está en proceso. ¿Cuál es el avance que llevas hasta este momento? Pues ahorita van a decir que son citatorios conmigo y ya aquí los licenciados van a tomar cartas en el avance. El director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hizo un llamado a próximos becarios o a quienes se están enfrentando a situaciones similares para que denuncien. Pero yo creo que como encargado del programa y como joven, la noblesa del programa empodera a la sociedad, tanto a doctores como a aprendices, y les da el poder de decisión de un recurso que viene de nuestros impuestos, que viene del trabajo de todos los mexicanos. Y es un trabajo de conciencia, primeramente, el que tendríamos que hacer como sociedad, de cómo nos estamos autoengañando cuando cometemos este tipo de situaciones dentro de los sectores que generan un engaño o que generan una simulación. De lo que sí tengo muy claro es que el acompañamiento para todos los jóvenes que quieran hacer su denuncia aquí en las oficinas de Jóvenes Construyendo el Futuro van a tener el acompañamiento y que vamos a hacer todo lo posible para llegar a las últimas consecuencias y que quien haya cometido un delito en torno al programa, pues tenga su justo castigo, que ya será un tarea de las autoridades competentes, pero que nosotros vamos a agotar todos los mecanismos para que esto se pueda ejercer. Gracias. 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 Gracias.